Se baila en un coro, sí, sí, la sevillana La sevillana se baila en un coro, la sevillana La sevillana se baila en un coro, la sevillana La sevillana se baila en un coro, la sevillana Que tiene la mujer de Andalucía Vos seguiría, sí, sí, vos seguiría, mi amor, vos seguiría Se le ve cuando baila mi alma, la pantorrilla Allende de los mares, sí, sí, bailan sardona Bailan sardona, allende de los mares, bailan sardona Entra alegre cantare, entra alegre cantare la canadiona La sevillana se baila en un coro, la sevillana A la sombra del meide, a la sombra del meide, la chicharrera Vos seguiría, sí, sí, vos seguiría, mi amor, vos seguiría Se le ve cuando baila mi alma, la pantorrilla Allende de los mares, bailan sardona Y aunque soy de la magia, sí, sí, no mancha nadie Mancha nadie y aunque soy de la magia, no mancha nadie Más de uno quisiera tener mi sangre, tener mi sangre ser Y viviendo rígame, aunque cante, a sobre la vincuela de un estudiante Vos ser mi niña, sí, sí, vos ser mi niña, mi amor, vos ser mi niña Dice que cuando bailes mía, no la panoría No, 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 no